Último momento, último momento, último momento, último momento, último momento, último momento, último momento. Se reporta a esta hora de la mañana dos policías muertos en el departamento de Olancho. Hace unos instantes dos efectivos de la institución Tigres han muerto. Andaban, esta es la información que hasta ahora se tiene. Sucedió en la cumbre en Guayape, Olancho. Han matado a dos policías en Guayape, Olancho. Nimrod y Jonathan Rubí. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Se ha registrado algún enfrentamiento? ¿O cuál es la información que se maneja hasta esta hora? Licenciada, muy buenos días. En horas de la mañana, la autoridad es oficial. Dejo a donde las fuerzas especiales de los Tigres llegaron procedentes desde la capital de la República para hacer una captura esta mañana, donde pues habían programados operativos fuertes en el sector de Guayape. En un sector multatoso, pues donde le daban persecución a una persona, el cual se conocía como Mito Padilla, acá en el departamento de Olancho. Y donde pues presuntamente esta persona se habría enfrentado contra esta autoridad policial. Y donde han aparentemente una información que ya se maneja, pero que estamos por confirmar, de la muerte de dos policías. Supuestamente la muerte de dos policías y también la muerte de una persona a la cual la policía le estaba dando persecución. Hasta este momento, podemos darlo como un informe preliminar. Licenciada, hay detalles sobre este... Bueno, vamos a ver si nos ubicamos un poquito mejor o si va conduciendo nuestro compañero Ninro. Se estacione porque se escucha un poco entrecortado, compañero Ninro. En este momento estamos hablando que se ha dado un avance de esta noticia que ya en breve estaremos confirmando. Pero Ninro Jonathan Rubí está en la zona, está en el departamento de Olancho. La información que ya trasciende es que dos policías de la Fuerza Tigres que andaban supuestamente buscando o deteniendo a una persona que tenía orden de captura, la cual aparentemente también murió. Así es, en el mismo enfrentamiento. Es decir, serían la muerte de dos policías y la persona que andaban deteniendo, que sí se tiene el nombre de esta persona. Creo que Ninro lo dio, pero no lo logramos escuchar bien. Voy a intentar nuevamente esta comunicación con Ninro Jonathan Rubí en el departamento de Olancho. Ninro. Licenciado, buenos días. Le reitero que se maneja de forma extraoficial que agentes del orden del escuadrón policial de los Tigres habrían tenido un altercado o un enfrentamiento con una persona, la cual es conocida como mitopadía acá en el sector, donde ha trascendido la muerte de esta persona. Y supuestamente, de forma extraoficial, se maneja que dos policías también habrían fallecido en el cumplimiento del deber en una comunidad que es jurisdicción del sector de Guayape, en este departamento de Olancho. En el transcurso de los minutos, licenciado, vamos a tratar de confirmar esta noticia porque hasta el momento es una nota que está en desarrollo.